hola y bienvenidos a mi nuevo canal irenka de cora hoy vamos a hacer una palmita de papel en origami entonces para ello necesitaremos un trocito de papel que sea totalmente cuadrado como veis aquí y vamos a marcar de esquina a esquina las diagonales vale entonces marcaremos una diagonal abrimos y vamos a marcar la otra diagonal una vez que tengamos hecho esto vamos a marcar de lado a lado también el papel juntamos bien las esquinas y de arriba abajo también marcaremos el papel de acuerdo que coincidan bien y marcamos ya tenemos nuestro papel completamente marcado como nos va a hacer falta vale entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser unir este lado de aquí con esta diagonal de aquí entonces lo vamos a poner encima veis que coinciden las dos rayas hasta ahí bien la esquina y marcamos desde el centro hacia afuera veis aquí donde está la línea del centro la línea del centro hacia afuera vamos a hacer lo mismo con todas las esquinas vale vamos a juntar esta línea con el centro vale no hace falta llegar hasta más de la mitad cuando abramos se nos va a quedar en la mitad vale pues bien vamos a seguir con este proceso en todas lo veis va quedando como una estrella de cuatro picos nos quedan dos y vamos a empezar a darle forma a la pajarita de papel vale como veis ya tenemos una estrella marcada como de cuatro picos entonces vamos a juntar hacia adentro vale vamos a juntar bien hacia adentro las esquinas hacia adentro las esquinas vamos a ir doblando las la última doblez que hemos hecho hacia adentro quizás esto sea lo más complicado de hacer de la de la pajarita vale colocar bien todas las las esquinas una vez que estén dobladas voy a repetir el proceso vale ahora que ya lo tengo bien marcado y bien bien puesto voy a repetir el proceso entonces cuando hemos empezado teníamos una hoja de papel con las cuatro esquinas entonces hemos doblado hacia adentro todas las esquinas valen y se ve mejor casi en diagonal hemos doblado las esquinas hasta tener cuatro diamantes 1 2 3 y 4 bueno más que diamantes parecen cometas bien pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacer 2 y 2 vale y vamos a levantar los triángulos hacia arriba entonces pasamos al siguiente y levantamos vamos a levantarlos todos pasamos al siguiente por aquí nos faltan pasamos al siguiente y levantamos y abrimos el último y lo levantamos también vale entonces nos tiene que quedar ahora mismo un triángulo vale hemos venido de aquí y hemos ido doblando hacia arriba hacia el triangulito pequeñito todas las todos los picos pues ya casi estamos para terminar lo que vamos a hacer va a ser ahora que lo tenemos así de esta manera vamos a abrir la cola o la cabeza depende de como lo queráis ver y vamos a abrir el otro hacia el otro lado un poquito y vamos a doblar aquí atrás vale de tal forma que yo voy a hacer aquí la cabeza voy a doblar simplemente un poquito la cabeza voy a abrir las alas y tirando de la cabeza se le mueven las alitas pues bien espero que os haya gustado no olvidéis darle al like al me gusta suscribiros a mi nuevo canal Irenka Decora y nada deciros que me gustaría mucho leer vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós un saludo